¡Fantoche! 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 Cuando yo muera quiero decirle allá, que nadie se muere. Allá arriba los esperos, para seguir con el ambiente solidero. Vengo un saludo a todos los encantadores de la clubía. El famoso Burris Asmi. ¡Vamos a ver! Ay, cuando quieres que estrellas, contigo me toco perder. Así se llama. El chica no volverá a buscar. Cuando el loco sale a la sala, el conejo, toda quien mejor que tú. Reza loca, escorpio. Va para mí ser pequeño, yo a mi bruja. El diablito. El chorito, manotes, el marguero. Mucho chicano, el niño. ¡Vamos con eso! ¡Fantoche! ¡Sabi ganando! ¡Mujer tóxica! ¡No que te metas con un barrio chingón! ¡En esto metes! ¡Vamos un saludo! ¡Y soy Caperrón! ¡A toda tu madre seguidora! ¡Vamos los locos! ¡Esta noche en Chaco! ¡Broncondito el vagabundo! ¡Siempre contigo! ¡Fantoche! 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 El Esquipa el Chivo, el Churros, Pollo Payaso El Castillo y el Viva Vivir, que el equipo que ha buscado con la piel Guajaca y Guerrero, unidos por una sola razón a Poñal A Pantoche de Corazón, a Bacú Balduena, el famoso Chivita, DJ Cabrera Hay más mujeres que estrella Mándamos un saludo a los vampiros 18 Mándamos un saludo a los vampiros 18 El chureño más del hombro, el fantástico Volveré a buscarte, enamorado de alguien mejor que tú Así ¡Fan Poque! ¡Ley es el éxito! ¡Ay con sabor! ¡Ya llegó Excelita Record! ¡La Lizaquilla! ¡Aha! ¡Fan Poque! ¡Fan Poque! ¡Fan Poque! ¡Fan Poque! ¡Fan!